En el día de ayer, pues los medios de comunicación se hicieron eco de una instancia que elevó o una, digamos un acto de algo así, porque de esto es que se trata, pues un acto de algo así de la Asociación de Fiscales Dominicanos, donde pone en conocimiento y advierte y intima al presidente de la República, al presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados, el director de presupuestos y al ministro de Hacienda respecto a designar o asignar el porcentaje que le corresponde al Ministerio Público por ley. Ustedes saben que la ley establece un 2.5, creo que es, si mal no recuerdo, ahora no recuerdo el número realmente, para que se le asigne del presupuesto nacional al Ministerio Público. Pues nosotros compartimos con la producción el acto de algo así, que quiero que ustedes lo vean, que dice que fue en fecha 20 de septiembre que se notificó esta apuesta en el acto de algo así, a través de la Asociación de Fiscales, Fiscal DOM, que es dirigida por Francisco Rodríguez Camilo, pues él notificó a las autoridades con relación al tema de la asignación del presupuesto y entre otras cosas, al final de esta página, nosotros vamos a la número 6, ya es al final de esta instancia, porque lo demás es mucho formalismo lo que ellos plantean en ese documento. Vámonos a la página 6, directamente, ya casi a la parte final, en la que plantea que la Asociación de Fiscales de la República Dominicana dice, requiere, les advierte a mis requeridos, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente de la República, Eduardo Estrella, Presidente del Senado, Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados, José Manuel Vicente, Jochi, Ministro de Hacienda, y José Rijo Presbot, Director de Presupuestos, que en caso de no obstemperar a nuestro requerimiento, procederá a emprender todo tipo de acciones legales ante los tribunales de la República, realizar protestas, marchas al Palacio Nacional, vigilia, y en caso necesario convocará y hará un paro general por tiempo indefinido de todas las labores administrativas, técnicas y judiciales en las cuales tenga participación el Ministerio Público, lo que dejará sin funcionamiento el sistema de investigación, persecución y acusación de la institución, lo que podría provocar una paralización del sistema de justicia penal bajo las más amplias reservas de derecho y acciones a ejercer. Y ya el documento dice que para que sus requerientes no aleguen ignorancia, pues dice que ya se le ha notificado. Este acto de algo así dice que se entregó, volvemos a la página número uno, la primera página dice que la persona que, con la cual una vez allí hablando con la persona Juan Agramonte, es la persona que dice que recibió este acto de algo así, esto es en el Palacio Nacional, estaríamos hablando que es la dirección, dice la Avenida México, esquina Doctor Delgado, pues el señor Juan Agramonte dice que es el empleado que recibió este acto de algo así para la presidencia de la República. En el caso del Senado de la República, pues dice que recibió Carmen Suriel, la Cámara de Diputados también figura otras personas como quienes recibieron el documento de intimación. Esto básicamente en resumen están pidiendo la asignación del presupuesto al Ministerio Público, que ustedes saben como a todas las instituciones, el Poder Judicial tiene años también pidiendo que se le asigne lo que por ley se contempla para que se le asignen del presupuesto nacional. Esto es algo que no se ha logrado. Aquí básicamente lo que se logró fue con el 4% y fue años de lucha para que el Estado reconociera la asignación del 4%, digamos para señalarlo como un recurso. Hablé o cuestioné a varios abogados en la mañana de hoy, antes de referirme a este tema, sobre qué impacto podría tener lo que están planteando la asociación de fiscales. Y una de mis preguntas principales es que si efectivamente se podrían paralizar los trabajos del Ministerio Público en caso de que decidan hacerlo los fiscales. Y algo que me hacían referencia es que primero, por la naturaleza del Poder Judicial, las labores no se pueden paralizar, o sea, por tiempo indefinido. Eso no se permite por la propia naturaleza del sistema de justicia. Ustedes han visto en los tribunales que tal vez los jueces, y no recuerdo que los jueces hayan hecho paralización de labores, pero los fiscales por algunas horas o por un día han suspendido las labores, pero no por tiempo indefinido. Porque la labor jurisdiccional, como tiene que ver con derechos fundamentales, lamentablemente no se puede detener. Entonces, en este caso no sería. Lo otro, hay que ver también hasta qué punto las autoridades del Ministerio Público respaldan esto que está llevando a cabo la asociación de fiscales, porque es una intimación, es un acto jurídico, los fiscales irían a los tribunales. La experiencia también en los tribunales yo creo que no ha sido muy buena a través de un recurso de amparo, de que se le obligue al Estado a asignar el presupuesto, porque siempre la cuestión es que nadie está obligado a lo imposible. Pero es algo que hay que ver, es un tema importante, está en desarrollo, le daremos seguimiento, y por eso lo quisimos compartir con ustedes en la mañana de hoy, pero prometo para el próximo viernes ampliar un poquito sobre este tema para que ustedes conozcan la realidad y qué se haría en este caso. Nosotros vamos ya brevemente a una pausa, ya no nos queda más para decir adiós, pero sí vamos a cumplir con los compromisos comerciales. ¡Gracias!